Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza, con créditos bancarios. Bombardiaría con mi deseo días y antenas, inculpándote mi lenguaje hasta que repitieras. La verdad es la defienda de todos mis temas que te obligarán a consumir y a consumirme. Adquiereme, 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 adquiereme. Para que solo tú me disfrutes, adquiereme. Para que solo tú me disfrutes, yeah. Una cárcel, olvidarte si yo pudiera verte extinguirte, destatar como una vela. De una casa, de un trato, de una pareja, destinada a la socialdemocracia y a la vivienda. ¡Suscríbete al canal! 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 Desto mi li li, desto mi li li, desto mi li li, desto mi li li li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 li, desto mi li 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 ¡Gracias!